No sirve de nada no hacer un... contratar a un gran entrenador y solo darle una oportunidad de poder tener a la selección por un corto tiempo y justamente ahora que está contratando, que está convocando a jugadores nuevos que están rindiendo bien y que hay muchos más que el profesor puede dar la oportunidad y sería un error fatal ahora hacer eso, ¿no? porque hay que seguir dándole la oportunidad a un gran entrenador como es el profesor, está haciendo las cosas bien pero también creo que de otras partes también se debería aportar, ayudar a la selección aquí nadie es privilegiado por estar en la selección, nosotros muchas veces necesitamos de apoyo, ¿no? y muchas veces no hay aquí en la selección y esperemos que eso pueda mejorar para que en las próximas eliminatorias podamos estar mejor, ¿no? No hay donde perderse, a nivel de los jugadores del seleccionado nacional de fútbol hay una total aceptación para que Javier Azcargorta siga al frente de nuestro representativo es más, se le debe dar una oportunidad para el próximo evento a realizarse en Rusia respetar una idea, un proyecto, tratar de no cortarlo, eso es lo más importante, ¿no? porque, bueno, el jugador viene un técnico y te da conceptos, ideas nuevas de lo futbolístico, trabajos nuevos y, bueno, vos si lo cortás tienes que empezar de cero y es un poco más complicado así que, bueno, por eso que se habla en nivel selección y los procesos son largos así que, bueno, ojalá pueda continuar el Profe, creería que es una de las mejores opciones también que tiene el fútbol En el caso del futbolista que milita en el fútbol mexicano, en este caso Chávez también señala que es importante que Javier Azcargorta pueda seguir al frente del representativo Es un proceso que él tiene que terminar, así que, bueno, los resultados en algún momento no han castigado merecíamos estar en otro lugar o otros puntajes, pero bueno, yo creo que sí, la pregunta que me hiciste yo creo que sí, debería continuar, aparte nos hace bien a todos, ¿no?